en este vídeo os voy a demostrar lo que representa el unicornio simbológicamente para las distintas logios illuminati que hay repartidas por todo el planeta para que podéis comprender bien esta información utilizaré fragmentos de series y videoclips que confirmarán que los productores de contenido para los medios de comunicación de masas comprenden la naturaleza de la realidad perfectamente y sobre todo los procesos psicológicos los cuales utilizarán en su beneficio para mantener a la población dormida los procesos psicológicos pueden operar de forma aislada o conjuntamente operando en nuestro cerebro de forma simultánea para ejercer un mayor condicionamiento en este vídeo os enseñaré los procesos de primado negativo e inhibición latente pero antes comencemos por el principio como todos sabéis el día 9 de septiembre finalizó la censura que me impuso youtube prohibiendo me hacer directos durante tres meses y me borraron el vídeo que hice con un extracto de este documental en el que subtitulaba a una niña que presenció un ritual de una de las logias illuminati europeas y en él explicaba cómo se desarrolla un ritual de nivel medio donde se sacrifican a niños para generar energía de baja vibración la cual se extenderá gracias a las líneas ley a lo largo y ancho de todo el planeta bajándonos el nivel vibratorio a todos los seres que nos encarnamos en la tercera dimensión también debéis de entender que una de las razones por las que necesitan que los niños presencien los rituales es para crear nuevas generaciones de personas que carezcan de empatía y puedan así dirigir las multinacionales y ninguna clase de piedad hacia el medio ambiente y los seres vivos que lo componen pues bien este vídeo está publicado desde 2011 tiene más de 260.000 reproducciones y no tiene restricción de edad ni lo han censurado por contenido inapropiado mi vídeo en cambio le pusieron restricción de edad con 22.000 reproducciones y con 54.000 me lo borraron por contenido inapropiado censurándome con la prohibición de hacer directos durante tres meses también me hicieron algo parecido cuando subtitulé a los hermanos que presenciaron los rituales de nivel medio alto donde explican cómo les obligan a beberse la sangre de los niños que sacrifican esta clase de rituales se utilizan para los fines que antes mencioné con el añadido de que se consume la sangre de las víctimas para alcanzar niveles superiores de consciencia porque tanto la sangre humana como las glándulas suprarrenales el adenocromo sacado de las mismas o la glándula pineal fresca son las sustancias que mayor capacidad tienen para amplificar las capacidades naturales de nuestra glándula pineal así que al igual que la mezcalina de los cactus y la silocibina de las setas junto al dmt de la raíz de capi estas sustancias permiten alcanzar estados superiores de consciencia y con ello poder comunicarte con las almas encarnadas en cualquiera de las doce dimensiones también es posible comunicarte con alma sin encarnar poder ver el probable futuro y acceder al acontecido en el pasado gracias a que la glándula pineal tiene la capacidad de saltarse los límites de la percepción del tiempo que adquirimos cuando nos encarnamos en la tercera dimensión en esta realidad holográfica que solamente podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos entonces a mí me censuraron los vídeos en menos de 24 horas poniéndome restricción de edad para que no lo sepa eso es un filtro que impide que encuentren tu vídeo con facilidad haciendo que pases de miles de visitas a unas pocas decenas en cuestión de una hora y también se utiliza para que youtube pueda quedarse con todo el dinero facturado con ese vídeo con lo cual cuando me copian el vídeo en otros canales se supone que debería tener la restricción de edad pero a ellos no se la ponen aquí podéis comprobar cómo me copian el vídeo y literalmente lee mi explicación escrita en la descripción del vídeo y no solamente no se lo censuran como a mí sino que ha podido cobrar del trabajo que yo he realizado alcanzando casi el medio millón de reproducciones con cada uno de mis vídeos y por último me censuraron mis vídeos explicando lo que el bosco nos quería enseñar con el cuadro el jardín de las delicias porque él sabía que todo es vibración que los reptiles que canalizan las familias reales son de la cuarta dimensión y que la tierra es plana con una luna que es un ovni con su propio campo toroidal y que se utiliza como repetidor de frecuencias para que los reptiles de la cuarta dimensión puedan acceder a la tercera dimensión gracias a los rituales de máximo nivel perpetrados por las familias reales quienes tienen la genética específica que lo permite es precisamente esto lo que no quieren que sepáis porque si empezáis a comprender que cada ritual sirve para determinado fin que la jerarquía de las distintas logias no solamente se divide en números sino que lo que realmente importa es el linaje genético de los miembros que la componen es muy probable que ocurra lo que más temen que es que reflexionando te des cuenta de que no importan las religiones organizaciones a las que digan pertenecer porque la cima de los illuminati son los que las dirigen en la sombra y esa sombra son las familias reales de todas las razas que hay repartidas a lo largo y ancho de todo el planeta ahora bien me pregunto el por qué mis vídeos del bosco me los censuran con restricción de edad acusándome de contenido sexual inapropiado y en cambio este actor porno puede hablar de cómo preparan las escenas con cuántas personas se lo montan cómo iniciarte en la industria del porno y hasta jugar a darse prendas de ropa mientras juegan a la consola y ninguno de sus vídeos tiene restricción de edad yo no pido ni más ni menos que los demás pido igualdad y si a ellos no los censuran lo mínimo sería que a mí tampoco me censuras en ya que fui el creador de los vídeos como demuestra las fechas de publicación y no se equivoquéis por supuesto que los lacayos que dirigen youtube se preocupan por el contenido que pueden ver los niños pequeños ya se encargan bien de promocionar los vídeos que fomentan la violencia la envidia el morbo o el sexo y de censurar los vídeos que estimulan el razonamiento la empatía y el amor incondicional así que en vista de que la imparcialidad y la ética de youtube a la hora de aplicar su normativa es una auténtica farsa he creado este vídeo para agradecerles los detalles que han tenido conmigo en el capítulo 1 de la temporada 2 de dinosaurios el bebé reptil se queda solo en la cocina porque los hermanos no quieren cuidar de él cuando lo dejan solo el bebé aprovecha para comer todo lo que quiere y aquí viene lo interesante una de las cosas que ingieren mayor cantidad es el azúcar provocándole tdah el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo que la gente no suele saber es que el azúcar es más adictivo que la cocaína y esto se ha demostrado con imágenes cerebrales donde podemos ver que la activación es muy superior con el azúcar que con la cocaína y también se ha confirmado con experimentos tanto con humanos como con ratas donde las ratas preferían el azúcar a pesar de haber sido previamente adictas a la cocaína o al heroína algo curioso porque la solución que tienen las farmacéuticas para tratarlo es administrar más estimulantes como el ritalín y el rubifén ambos compuestos por metilfenidato que pertenece a la familia de las anfetaminas y que el instituto nacional de abuso de drogas de eeuu clasifica como narcótico de clase 2 que vendría a ser la misma clasificación que la de la cocaína o de la anfetamina justo después de consumir el azúcar podemos ver al bebé puestísimo con los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y por haber consumido tanto azúcar le sale un chichón en la cabeza de donde posteriormente le crecerá un cuerno como los unicornios pero hijo que es eso a continuación viene lo más importante y como no lo más desconocido por la población en general también y es que el exceso de azúcar refinado afecta negativamente a la glándula pineal reduciendo la producción de serotonina lo cual provoca depresión dado que una baja producción de este neurotransmisor llamado serotonina es fundamental para mantener deprimido al ser humano esto nos hará comprender mejor el por qué también añaden flúor al agua de la traída en todos los países y el por qué la mayor parte del agua embotellada contiene flúor porque el fluoruro de sodio es un producto de desecho de la industria del aluminio que se utiliza en raticidas y aparte de ser un agente cancerígeno provoca daños en el adn alzheimer perturba el sistema endocrino reduce el nivel intelectual y sobre todo calcifica la glándula pineal y sabéis que la glándula pineal absorbe más floruro que cualquier otra parte del cuerpo con lo cual el exceso de azúcar refinado junto a la floración de la glándula pineal reduce y distorsiona nuestras capacidades naturales para acceder a estados superiores de consciencia entonces lo que necesito que comprendáis para entender el primado negativo del unicornio es que la glándula pineal se localiza en el centro del cerebro cuando realizas un tag de hecho un desplazamiento de la misma indicará la presencia de un tumor en el cerebro que generalmente serán cancerosos por eso este procedimiento se utiliza para localizar a la mayor brevedad posible el tumor pues bien si prestáis atención os daréis cuenta de que el cuerno del unicornio en el bebé reptil le nace del centro de la cabeza representando el acceso a otra dimensión gracias a la glándula pineal que aunque en otras representaciones no sale hacia arriba exactamente podemos comprobar cómo hacen referencia al tercer ojo dado que el cuerno sale de la parte superior del entrecejo es decir donde se localiza la glándula pineal si la observamos desde otra perspectiva no puedo entenderlo al principio era tan solo un bultito que cree usted que es quiere mi opinión profesional si algo largo huesudo dorado y puntiagudo claro que no le hemos hecho ninguna prueba todavía ahora viene el proceso psicológico de inhibición latente que es uno de los tipos de efectos basados en la novedad del estímulo dentro del condicionamiento clásico la inhibición latente a grandes rasgos funciona de la siguiente manera si te muestran un estímulo repetidamente sin asociarlo a su significado real retrasarán tu aprendizaje posterior dificultando caso haces la información veraz cuando ésta te llegue es decir que cuando un estímulo es novedoso tiene más influencia sobre nosotros por eso cuando alguien o algo no le interesa a los illuminati se encargan de darte su versión de los hechos lo antes posible mediante los medios de comunicación de masas para que en el momento que te llegue la verdadera información no tenga tanta capacidad de influencia sobre ti en este caso de inhibición latente el cuerno de oro nadie sabe lo que significa por el momento así que se ríen de su desgracia asociando así previamente algo importante como si fuera una tontería de la que debiéramos reírnos como le ha salido puedes a juzgar por su color y tamaño no tengo ni idea verá yo sé que esta mañana se infló de azúcar y te dio también y no por eso parezco un encandro que les vaya bien esperé doctor una cosa no se lo dirá nadie verdad por favor soy médico mi profesión me obliga a guardar el más absoluto secreto sobre las cosas que van más allá de la normalidad que tal está tu engendrito ahora tienes un hijo y a la vez un perchero eso es muy gracioso muy gracioso vamos a reírnos un rato del dolor y sufrimiento de mi familia perdona como no me pasa a mí como no te pasa a ti te la suda ya lo sabemos señor reptil y ahora viene el primado negativo que como ya sabéis consiste en mostrarte la verdad mientras te entretienen con argumentos dramáticos o de comedia sabes cuál es el significado del cuerno de oro yo lo que sí puedo si quieren es arrancarme un pie aquí el santo libro del dinosaurio eterna sabiduría transmitida desde el principio de los tiempos y un día llegará un niño al que le crecerá un cuerno de oro y será el rey de los dinosaurios rey pues sí el rey por que a lo que hace referencia simbológica el unicornio es al linaje genético que permite la canalización de los reptiles de la cuarta dimensión aquí en la tercera dimensión nacerá de una mujer de gran nobleza y habrá sido engendrado por un padre sabio dame el típex y habrá sido engendrado por un padre medio tonto se puede borrar pues claro que se pueden borrar los textos te lo están enseñando la cara para generarte primado negativo los tres reptiles vestidos de illuminati modifican los textos antiguos adaptando la historia a sus intereses como hicieron en la biblia escribiendo que fue una serpiente cuando en realidad simboliza una modificación genética del hombre original de la tierra llevada a cabo por los reptiles por eso la serpiente siempre aparece enroscada al árbol de la vida simbolizando el adn y en los simpson nos lo confirman dios hace el símbolo de los cuernos como el reptil el papa obama o bush cuando expulsa adán y eva dios es amor dios si me quieres echar también estás en tu derecho pero antes y adán y eva representan la primera pareja de humanos que permiten la canalización de los reptiles a nuestra dimensión por eso para entrar en el jardín del edén donde está la serpiente y dios hace falta que el unicornio ensanche el agujero para que puedan acceder de una dimensión a otra gracias a la genética específica que se lo permite pero es un poco angosto gracias estás bien se me pasará sólo es cuestión de segundo y lo podéis confirmar en la puerta de acceso al jardín del edén que como no tiene flores de lis que al igual que el unicornio simbolizan el linaje genético más puro de las familias reales ahora atentos porque viene lo mejor la corona del rey tiene exactamente seis puntas que sumada a la punta del cuerno hacen un total de siete puntas porque como ya sabéis los rituales de máximo nivel se celebran cada siete días con el cambio de fase de la luna segundo día por nuestro corresponsal de la dnn howard marioneta buenas tardes tal como profetizaba el libro del dinosaurio ha parecido un niño con un cuerno dorado y ha sido declarado el nuevo rey les ofrecemos las imágenes de ayer en la cueva del destino sale después de decirte que los presentadores del telediario son marionetas continúan con un primado negativo aún más potente prestar atención los reptiles que están vestidos como los illuminati son exactamente tres simbolizando que ellos están en la tercera dimensión están alabando al rey en el trono que es de cuatro puntas siendo además el bebé reptil el cuarto personaje ambas cosas simbolizando la cuarta dimensión y justo encima del trono tenemos el número 7 qué casualidad así que esto correctamente leído sería los illuminati que adoran e invocan a los reptiles desde la tercera dimensión pueden canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión gracias a la genética específica de las familias reales simbolizada por el cuerno de oro como el de los unicornios cada siete días con el cambio de fase de la luna es fabuloso no es para tanto dónde estamos y el mismo ejemplo lo tenemos en la serie dragones y mazmorras porque se suben al vagón seis personajes humanos cambiando de dimensión por el portal interdimensional que se abre gracias a la vibración generada por los raíles de la vía que suben y bajan como las frecuencias y a continuación aparece el séptimo personaje principal que como no es un unicornio haciendo referencia simbológica del linaje genético específico que permite el viaje interdimensional cada siete días con el cambio de fase de la luna por eso cuando los magos invocan a los dragones aparecen tres lunas exactamente la luna hace de repetidor de frecuencias para que los reptiles de la cuarta dimensión puedan acceder a la tercera dimensión cada siete días con el cambio de luna por esa razón precisamente aparecen exactamente siete dragones en frente de la luna para generarte el primado negativo y esta simbología del unicornio es una constante que mantienen con pequeñas variaciones vemos que el príncipe está simbolizando la familia real mientras tanto permanece montado en el unicornio representando el linaje genético que permite el viaje interdimensional y tenemos al lado la cascada de agua que representa el fluir de las distintas dimensiones como lo representaba el bosco en el jardín de las delicias pintando la fuente y como podéis ver el príncipe cruza los dedos indicándote que te está mintiendo de la misma forma podemos ver al unicornio flotando en el agua en este videoclip y al híbrido en tierra firme generándote un primado negativo mucho más sutil como la hermana de dalas review que aparece sentada en el trono con la flor de lis en este videoclip y te meten bailando al unicornio aparentando ser cosas inconexas y sin sentido cuando claramente no es así pero un ejemplo más profundo es el de que sea donde están en una fiesta de la élite adinerada celebrada en una catedral de culto y que aparte de hacer referencia simbológica a este linaje genético específico nos generan primado negativo sobre los rituales de sacrificio de humanos mostrándote la cabeza del humano colgada a modo de trofeo mientras los iluminati que asistieron a la supuesta fiesta se ríen de la víctima de una forma perfectamente estudiada y con primeros planos ordenados adecuadamente que se cuece en esa cueva con tantos vegestorios el terror horror nadie sale de ti dicen que obligaron a uno a arrancarse la cabeza de un bocado el tranquilo todas esas tonterías que se dicen sobre putú y otras cosas raras no son más que estúpidos rumores por supuesto que sí señora reptil no son más que estúpidos rumores por eso debéis de prestar atención a todo lo que os rodea porque suelen ser los pequeños detalles los que confirmarán vuestro conocimiento previamente adquirido como podéis ver en este escudo nos confirman lo que sabemos el escudo tiene encima una corona con tres flores de lis en la punta del centro que se distinguen aunque están muy erosionadas por la lluvia todo ello simbolizando a las familias reales debajo podemos ver la estrella de ocho puntas simbolizando el sol dentro del toroide de la tierra y su recorrido con forma de ocho tumbado como el símbolo del infinito que como sabéis depende de la perspectiva de la cual lo observes porque el recorrido del sol sobre nosotros es circular y baja y sube como una frecuencia vibratoria a lo largo de todo el recorrido las tres conchas hacen referencia a la luna como las tres lunas que vimos en dragones y mazmorras porque las culturas antiguas cuentan que cuando vinieron en la luna era como un huevo analogía de que los seres que venían salían de su interior al igual que las vieiras que con su concha dura pueden mantener oculto y a salvo el ser vivo de su interior analogía de como el campo electromagnético toroidal de la luna proteja los reptiles de la frecuencia vibratoria específica de la tierra las dos plumas para escribir simbolizan el conocimiento y como ya sabéis cuando se coloca una encima de la otra quiere decir control es decir que representan que ellos tienen el control del conocimiento los unicornios están encadenados para simbolizar el control que ellos tienen sobre ese linaje genético y el medallón que le cuelga de las cadenas no solamente representa los nórdicos como afirman muchos porque ya sabéis que todas las razas tienen estos linajes en realidad hace referencia al centro del toroide de la tierra al punto central en donde converge el electromagnetismo el norte al que señalan las brújulas por eso en el centro del medallón hay una n es decir que es el centro de la superficie plana de la semisfera inferior el llamado polo norte localizado en el centro del mapa de la onu y esto lo podemos confirmar en el borde de la semisfera superior que para nosotros es la atmósfera pero en la representación del escudo perfila el borde igual que el de los unicornios con líneas de avance a modo de espiral porque como ya os tengo explicado la naturaleza de la realidad se compone en su totalidad de vibración y una onda frecuencial en dos dimensiones es así pero si la vieras en tres dimensiones la verías avanzar de forma diferente haciendo un patrón en espiral como el adn por eso los unicornios no tienen un cuerno liso sino que lo tienen con forma de espiral vibracional de avance representando que es la frecuencia lo que permite el viaje interdimensional por esa razón los unicornios tienen el cuerno saliendo por fuera de la semisfera superior de la tierra simbolizando la capacidad que tienen de salir de la frecuencia vibratoria del toroide de la tierra gracias a su genética la cola del unicornio tiene cuatro puntas simbolizando la cuarta dimensión y por esa razón la cola tiene forma de serpiente porque está haciendo referencia a los reptiles así que tenemos dos unicornios representando la dualidad que venimos a experimentar en esta realidad holográfica con nuestros limitados cinco sentidos que tienen apoyada una pata cuya pezuña está en el interior de la corona y del escudo escudo que en su interior tiene la luna el sol y el conocimiento si sumamos las dos plumas las tres conchas y las ocho puntas del sol hacen un total de tres elementos que como razoné en mi vídeo del verdadero significado del número 13 significa el viaje interdimensional ahora comprenderéis mejor la razón de por qué lady gaga aparece saliendo del sombrero de copa alta que utilizan los magos llevando puesta una chaqueta que aparenta ser de escamas verdes como la de los reptiles y cuando le enfocan de lejos se puede ver cómo le ponen una cola de caballo y por ende se deduce que es el tren inferior de un unicornio recordad que mago en inglés se escribe wizard y lagarto en inglés se escribe lisa es decir solamente varía una letra porque los primeros humanos ya no tenían telepatía como el hombre original de la tierra y cuando empezaron a crear las primeras palabras observaron que aparecían los lagartos cuando los magos los llamaban por eso se parecen tanto las dos palabras pero era simple ignorancia de la época porque no es magia sino que es comprensión de la naturaleza de la realidad así que mejorar el mundo en los ámbitos que podáis por pequeños que sean porque comprender la naturaleza de la realidad es muy difícil y sobre todo hacer que los demás la comprendan pero aún así debemos resistir y no caer en la trampa de la desesperación y el miedo porque tenemos la gran suerte de tener a grandes personas de nuestro lado personas que han sido asesinadas censuradas o encerradas de por vida sacrificándose para que hoy podamos disfrutar de un mundo un poco más ético equilibrado y justo ahora es nuestra responsabilidad mantener su obra viva y continuar mejorando el mundo con nuestras propias ideas porque recordad no hay mayor poder que el poder del razonamiento No ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!